hola a todos fichuris cómo están yo soy anita y bienvenidos a un nuevo vídeo de historias increíbles pero reales de terror especial halloween 2024 seleccioné las mejores historias con pruebas para este especial de halloween si tienen historias paranormales que nos quieran contar que quieran compartir con la comunidad pruebas de entidades ovnis duendes lo que sea pueden mandármelo a anita reacciona arroba gmail puntocom y tal vez aparezcan en un próximo vídeo así que espero que estén listos para estas historias que les recuerdo son historias reales yo aparte en este momento vengo viendo muchas películas de terror estoy en un momento de mi vida en el que puedo tolerar ver películas de terror y la verdad que había una que requería ver vi que estaba en la plataforma que yo estoy pagando y cuando me preparé ahí con mis pororo mi coquita para viste si halloween no estaba llegó como puede ser si me acabo de fijar y me decía que estaba en esta plataforma pero saben cómo lo solucioné con sorshark bpn sorshark bpn es una red privada virtual que hace que tu navegación sea segura y privada usando esta aplicación toda tu información queda como cifrada como como in ilegible así que si alguien intenta espiarte o robar tus datos no podrá hacerlo ni siquiera ese payaso que te mira todas las noches por la ventana mientras dormís no podrá hacerlo y también con sorshark puedes cambiar tu ubicación y desbloquear contenido de todas partes del mundo películas ilimitadas para que tengas el maratón de películas de terror que la época amerita así que protege tu información con su cifrado de calidad militar toda tu información tus datos bancarios tus contraseñas todo queda protegido aparte de que sorshark también tiene un montonazo de otras funciones geniales como alerta de filtración de datos antivirus y aparte esto es lo mejor puedes usarlo en un número ilimitado de dispositivos ilimitado y lo mejor de todo de hecho es que tenés 30 días para probarlo y si no te convence aunque te va a encantar te devuelven tu dinero así que asegúrate con sorshark bpn entra al link que te dejo en la descripción que es sorshark.com barra te con anita y obtenes cuatro meses extra te mereces el mejor maratón de películas de terror este halloween y con sorshark lo puedes tener así que probarlo y ahora si empecemos con las historias de terror hay tantas tan buenas no sé por dónde empezar me encanta leer historias de terror niña fantasma del bosque hola anita primeramente quiero decirte que me pareces la mejor creadora de contenido de todo el lunes la mejor creadora de contenido que hay me acompañas todas las tardes mientras trabajo te quiero y te admiro gracias mi historia empieza en un retiro de jóvenes que hicimos con mis amigos allá en el 2012 en ese tiempo no teníamos celulares tan buenos como los de ahora así que todos manejábamos cámaras fotográficas y era lo que se hacía en aquella época así yo yo también vivía ahí el hotel donde estábamos era muy alejado de la ciudad prácticamente en un cerro que tiene un bosque mis amigos y yo éramos algo calmados no nos gustaba mucho bailar éramos raritos así que una noche que hubo una fiesta decidimos irnos a caminar por el bosque ninguno tenía miedo porque no nos pasó nada raro la cuestión era que ninguno llegó a linterna sólo teníamos a la mano nuestras cámaras fotográficas así que decidimos iluminar el camino tomando fotos random por todo el bosque esto es trama de película de terror mi vida en ese momento no pasó nada raro pero al subir las fotos a facebook vimos que en todas salen un montón de bolas raras que se llaman orbes pero el colmo fue en una foto que sale una niña viéndonos desde el medio de los árboles nos dimos cuenta en los comentarios de facebook y se nos heló el alma de adjunto fotos del camino y el hotel donde se ven los orbes y la foto de la niña en medio de los árboles cabe recalcar que estábamos solos todos estaban en el hotel y ahí sólo había bosque también fotos de los comentarios para que veas que es real ay no ya me agarró un chucho me agarró un chucho me agarró un chucho chico ay no ay no soy re cagona es cierto que soy muy cagona chicos ya me estoy por largar a llorar como veamos las fotos ah sí es verdad los orbes ay no ay no ay no chicos es un montón ah 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 aparte se ve clarísimo ahora les voy a leer los chats nuestra escapada al columpio privado jaja sí lado izquierdo en medio del árbol ves algo ahí yo veo un niño en medio de los árboles si es un niño descarguenla y pongan zoom en visor de imágenes hay un niño en la foto era un retiro raulero no para mí es una chica oh my god si yo también veo un niño creo que es una niña no sé es algo chiquito nos estaba mirando son dos estaba pensando eso justamente como que por ahí si mejoras es como no como haces esos manejes de luces y cosas en las otras fotos tal vez salga algo yo que no creía en los fantasmas esa foto la saqué de suerte es más pareciera que tiene como una a ver no es un montón boluda pareciera hasta como que tiene algo en la mano como o sea la típica es decir a ti una muñeca viste me encanta ponerme a hacer esto y dos doritos después ya estará arrepentida no excelente excelente foto no amo me dan ganas como de tener una experiencia así no de ir a caminar el bosque y sacar fotos y esto y todo así como era antes vas puedes hacerlo con el celular viste gracias gracias por escribirme y mandármela no sé ustedes qué opinan pasemos a la siguiente historia historia paranormal el regreso a casa hola anita esta historia me pasó hace poco y si no fuera por una amiga de mi madre no lo hubiera notado hace unos días volví a mi ciudad natal de vacaciones después de dar unos exámenes en la facultad y el día que llegué cuando me bajé del ómnibus había una tormenta y cuando iba llegando a casa se largó a llover en modo de broma hice un vídeo desde la puerta de casa de que les había traído lluvia a la ciudad a ese aquí ahora y me olvidé del vídeo hasta la mañana siguiente que una amiga de mi madre me manda un mensaje y al comenzar a mirar el vídeo cada vez se torna más raro viendo sombras y hasta la propia muerte que supuestamente era según mi madre que ella siempre pudo ver esos espectros y está conectada a ese mundo no sé lo que fueran pero los últimos dos que vi realmente me asustaron el vídeo es de pocos segundos pero al mirarlo detalladamente se ven cada vez más a lo mejor es paranoia aunque siempre en la casa ocurrieron cosas raras saludos de uruguay seguís siendo la persona maravillosa que sos espero vídeo pronto con la faraona bueno eso sucedió el año pasado ya verdad le mandamos un besito martín me mandó el vídeo a me manda el vídeo entero que vamos a verlo y me manda como las capturas de las sombras verdad ah de muy pocos segundos si yo no veo nada a ver en las capturas observa bien este vídeo ve un rostro en el arbusto que está al lado de la casa si dejas de ver que es un árbol se ve claramente el rostro ves no sé qué árbol jajaja pero vi esto yo veo un rostro robusto de nariz ancha y cejas tupidas se ve clarito yo busco y no veo jaja bueno no sé pero miré el vídeo unas veces más no vi eso pero vi otras sombras raras boluda saca una foto a ver si sale yo pensé que era una plancha parado ahí para que le mostres a tu madre ahora me da miedo jajajaja quiero una explicación razonable audio pero atrás sí no sé qué carajo será claro esto qué pero qué es esto ya me diste miedo boluda veo la muerte me cagué toda por dos me dejaste con miedo lo vieron o los vieron yo no la verdad yo no la verdad pero entiendo que que hay algo y yo no lo estoy viendo no sé tal vez algunas personas pueden verlo y otras no muchas gracias por mandarme tu historia y pasemos a la siguiente recuerden dejarme sus teorías en la sección de abajo ente en el cementerio con pruebas hola anita soy luana tengo 28 años y soy de cusco perú veo tus vídeos hace ya tres años y cada vez me engancho más te convertiste en mi youtuber favorita pues me identifico en muchos aspectos contigo gracias en fin este correo es para contarte la vez que sin querer le tomé una foto a un fantasma o algo parecido resulta que hace ocho años fui de paseo con mis primos a la casa de campo de un tío en caicay un pueblito muy pequeño y desconocido a 40 minutos de mi ciudad íbamos a pasar todo el fin de semana allí la cosa es que la primera noche nos quedamos más o menos hasta la 1 a.m. conversando y en medio de un arrebato de valentía decidimos ir al cementerio a esa hora así que cogimos el carro y nos pusimos en marcha el camino al cementerio era bastante tétrico una bajada empedrada hasta llegar casi al límite con el río y luego una trocha hasta la puerta del cementerio al rato de llegar la puerta estaba cerrada con un alambre y decidimos abrirla para poder pasar mala idea el lugar era completamente oscuro y la ausencia de la luz lunar no ayudaba mucho así que de por sí el lugar daba bastante miedo éramos cinco personas y avanzamos cada paso como en trencito para no soltarnos sólo teníamos las linternas de los celulares todo iba tranquilo hasta que mi primo el que estaba al final de la cola sintió que alguien le había tocado la espalda y eso hizo que nos asustáramos y saliéramos muy rápido del cementerio sin embargo antes de que eso sucediera yo estuve tomando fotos con flash a las tumbas y al espacio en sí la última foto que tomé fue al salir y mis primos ya estaban en el carro y yo me paré para tomarle una foto a la puerta del cementerio al día siguiente al aclarar las fotos me invadió un escalofrío al ver esta última pues apareció una silueta un tanto deforme en la puerta del cementerio no nos explicamos qué puede haber sucedido el lugar es pequeño y estamos totalmente seguros de que no había otra persona ahí aquí te dejé un par de fotos de las tumbas y la foto del fantasma espero no haberme extendido mucho gracias por la hermanita un abrazo a ver ay no me encantan igual o sea más allá de que me voy a pegar un susto en algún momento me encantan las fotos de cementerios de noche son como boludo es hermoso esto para para pero no para mí no sé si es alguien de parece como un viejo pero de espaldas va al menos lo que yo veo ay no se dice que estoy como no sé al menos lo que yo veo es como un viejo de espalda o no tiene cabeza no sé no no muy buenas fotos muy buenas muchas gracias por mandarme tu historia y pasemos a la siguiente mi perro de cosas con video de prueba hace poco traje a mi perrito Manolo a casa desde el día uno jugaba y exploraba sin problemas en toda la casa hasta que íbamos al dormitorio y se quedaba en la puerta se negaba a entrar al comienzo pensamos que era raro pero como era su primer día no le dimos importancia a la noche lo metimos al dormitorio a upa porque se negaba a entrar de otra manera todas las noches lloraba tanto que hablé con la persona que me lo dio y me aseguró que era normal era su primera vez sin sus hermanitos claro hasta que dos días después pasa esto empieza a ladrar y mover la cola a la nada misma adjunto videos tomé varios videos estaba cagada no paraba en un momento se le erizó el pelo de la espalda saltó y salió corriendo eso no lo logré filmar y después de eso se quedó con hipo del susto filmé eso como verás no entraba se quedaba en la puerta ladrando y retrocedía en ciertos momentos desesperada llamé a mi prima que es medio macumbera y me dio un saumerio jajaja protégete con esto velas mantras y canciones que tenía que repetir después de una media hora Manolo entró a mi pieza solo por primera vez y se quedó conmigo sin problemas desde ese día ya no lloran las noches esa fue la primera y última vez que escuché su ladrido es un perro que no ladra a ver ay no aparte lo amo mándale un besito que cosa más preciosa que está bien ay no boluda qué pasa ahí qué pasa amor qué pasa no hay nadie ahí venny venny qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa que precioso por dios que preciosa bolita de pelos pero que fucking miedo yo duermo con la luz prendida durante un mes después de una cosa así porque ya fue boludo me encanta que tu amiga Macumbera te dio la solución aparte con mantras, velas aumerio se ve que a veces sí funciona se ve que a veces sí funciona, ¿verdad? muchas gracias por mandar tu experiencia y pasemos a la siguiente historia silueta negra entra en bar cerrado y fantasma de hombre que murió en el restaurante de abajo holanita, aprecio mucho tu compañía y me alegra cada uno de tus progresos espero algún día podamos estar todos un poco mejor tampoco digo cuerdos simplemente sin ganas de tirarnos debajo de un tren estoy en tratamiento tranquila y sí se puede mejorar se puede mejorar te dejo una historia paranormal que no supe encontrarle demasiada explicación lógica más que hay un espíritu encerrado de un hombre que murió ahí adentro a causa de un choque eléctrico mientras arreglaba un grupo electrógeno y su mujer odiaba a la dueña del lugar porque tenía todo en malas condiciones finalizaba la temporada de verano de 2018 en la ciudad turística del partido de Pinamar yo trabajaba en un restaurante de Valeria del Mar dentro de Pinamar está Ostende que es más barrio Valeria del Mar que es un poco más turístico pero familiar y Carilo que es como una reserva natural donde hay gente de muy alto estatus económico tenía 17, 18 años y era encargada del bar para que entiendas procedo a explicar cómo estaba conformada la edificación por un lado de la calle daba la entrada al bar y por la otra el restaurante ambos de la misma dueña quien ahora que recuerdo tiene una historia particularmente típica de telenovela y que amerita contar ya que según las malas lenguas trabajaba de prostituta en la provincia de Buenos Aires prácticamente donde vivimos todos somos campesinos por más edificio que haya pueblo chico y era muy pobre un día un hombre se enamoró de ella y se la trajo a vivir a Pinamar como mucama con cama adentro para trabajar con su familia esposa e hijos fue tanto el amor que él terminó divorciándose de su familia para casarse con la mucama y formar familia con ella tuvieron varios hijos y telenovela pero tal cual él era dueño del resto y todos me decían que era muy buena persona que comía lo mismo que los empleados que era austero, etc. y muy humilde además de buen empresario totalmente distinta a ella que era nariz parada porque se la operó y rubia teñida pero totalmente maltratadora de sus empleados hasta que murió y ella obtuvo toda su fortuna y manejó muy mal los negocios quedándose sin un mango no en la calle pero bastante más pobre que el nivel de vida con el que estaba acostumbrada a llevar muy mala comerciante y persona por cierto este chisme me encanta para que comprendas lo que te voy a contar más adelante quiero que sepas que la cocina grande del resto daba la parte de atrás de los baños es decir estaban separados por una pared yo siempre que los limpiaba porque trabajé en ambos lugares sentía una presencia extraña como una incomodidad de que hubiera un hombre o varios me refiero a que siendo mujer cuando hay alguien del sexo opuesto en un lugar reducido y a solas incomoda por lo general mirándome de espaldas o dentro de los bañitos con puerta aunque no se veían los pies por debajo pero claramente estaba sola y además esta sensación me pasaba en el baño de hombres y en el de mujeres pero jamás se lo dije a nadie creo que ni siquiera lo racionalicé simplemente era algo que sentía y trataba de no darle importancia para quitarle peso porque me asustaba mucho cuando estaba en la parte de arriba el bar y tocaban bandas siempre había alguien que mandaba fiscalización cuando yo como era encargada sabía hasta qué hora tenían permitido tocar 3 AM y ellos lo sabían pero igual venían cada una de las veces y no sabía quién lo llamaba Anita imagínate la costa de Buenos Aires en pleno verano es una locura el ruido de nuestro bar no era nada comparado con el resto incluso a veces me ha pasado que estaba tocando alguien música para la cena es decir algo más tranquilo de forma acústica y cantando súper bajito a veces sin micrófono y venían igual yo les decía no puede ser escuchen cómo suena esta banda no se escucha ni adentro y lo comprobaban hasta ellos mismos para luego irse básicamente alguien nos tenía bronca y nos mandaba a los de fiscalización sin razón alguna porque la policía ni bola le iba a dar el día de los hechos ese día como todos entré al bar a las 18 horas se abría el público a las 19 horas cuando estaba la cocina abierta pero como tenía que limpiar adentro y afuera entrando y saliendo 20 veces dejaba las puertas abiertas aunque todas las luces apagadas se notaba que estaba cerrado y casi nunca me pasó que alguien se meta ese día fue distinto trabajaba con un cocinero y una bartender pero en ese momento pensé que estarían en la cocina y creo que lo estaban pero en el marco de la puerta es decir que pudieron ver para afuera lo que ocurrió y no se los conté a ellos hasta la hora del cierre que me di cuenta que ellos también lo habían visto pero se pensaron que era una persona y ya y se metieron para la cocina escondiéndose hasta que yo le decía que estaba cerrado aún la situación fue esta contando la caja inicial para comprobar que fuese el mismo monto que había dejado la noche anterior veo a alguien parado en la puerta algo así como una silueta negra porque técnicamente estaba mirando de reojo y concentrada en los billetes lo que logré notar a primera vista sin despegar los ojos de los billetes aún es que vestía todo de negro hasta acá todo relativamente normal ponele elevo la vista y modestia aparte yo soy muy carismática y antes de pensar o ver a alguien saludo con amabilidad y con más razón si estoy trabajando el punto es que eso me ha llevado directamente a saludar a mi violador en la calle antes de darme cuenta quién era así que tampoco es algo bueno simplemente un tic que tengo y de hecho en este caso me llevó a saludar a alguien que no existía tal vez o existía pero era de otro plano al elevar la vista observo que había un hombre parado en el umbral de la puerta muy educado como sin entrar directamente lo que no me gustó es que no emitía sonido alguno vestía un tapado largo negro abierto que dejaba entrever su remera y pantalón también oscuros y así mismo los zapatos de vestir lo increíble es que lo miro a la cara cuando le digo hola buenas tardes y miro que también llevaba sombrero ay no 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 yo el respeto que le tengo al hombre del sombrero no chicos el respeto que le tengo a ese hombre por dios literal sombrero de vaquero pero no me pareció extraño ya que en temporada vienen todos los turistas juntos con sus modas extrañas y traídas de otras partes del mundo por lo que hay mucha diversidad de looks además como era un bar de música venían siempre con outfits raros desde traperitos a metaleros mi saludo no obtiene respuesta se dirige a la zona baños bruscamente no de los que hablé antes esos eran los del restaurante pero tienen que ver con lo que contaré más adelante y la posible explicación a esto o sea los baños del bar y antes estaba hablando de los baños del restaurante hasta ese momento no me encontraba asustada porque estaba acostumbrada a que no me saluden y sean unos maleducados pero me enojé porque encima que no me saludas no preguntás si está abierto el bar aunque sea por cortesía porque hasta este momento no sabía si quería sentarse en unas mesas que se encontraban cerca de los baños o quería simplemente pasar al baño y ya esta última podía ser la segunda no porque el bar estaba cerrado perdón detesto detesto a los seres humanos mucha gente también hace eso como de meterse a los restaurantes y bares a usar el baño así sin preguntar ni nada cuando estás así de turista y todo eso reitero mi saludo y nada aún me encontraba detrás de la barra pero ya me incomodó porque no hablaba y ni había llegado a poner música y había un silencio tenso recién se estaba prendiendo la compu así que decido salir para acercarme a ver qué necesitaba a la vez que por tercera vez le digo hola ya con un tono molesto buenas tardes cuando salgo de la barra y me acerco a la zona de las mesas veo que no se había sentado en ninguna por lo que la única opción era que haya entrado al baño lo dudé muchísimo porque podía ser peligroso para mí Anita pero tuve un coraje de repente que no sé de dónde salió patié la puerta del baño de hombre en el que sí porque hay que encararlo así también porque si encaras estas cosas sumisas como que se te pueden aprovechar peor patié la puerta del baño de hombres en el que estaban primero la fila de piletas con canillas y luego los bañitos con inodoros y puerta que también permitían ver los pies por debajo al igual que los del resto y no parecía estar abrido un golpe todas las puertas y nada de forma brusca mientras repetía en todo momento hola hola y nada Anita me detuve un segundo y miré si los ventiluses estaban abiertos ponele que podía salir por ese lugar pero te tirabas porque era un segundo piso y no solo estaban cerrados sino que tenían mosquitero y el mismo estaba intacto corro alteradísima al otro baño y me fijo lo mismo nada igual de intacto el ventiluz salí corriendo como nunca antes bajé lo más rápido posible al restaurante porque andaba porque andaba con un compañero de trabajo cual ridícula total para que me abrace porque estaba temblando Anita sentí que era algo inexplicable que nadie me iba a creer como puedo le digo que por favor suba a fijarse y le cuento todo me dice que me quede tranquila que debe ser Enrique ponele no recuerdo el nombre exacto le digo no era nadie porque desapareció lean ¿entendés? por favor creeme y me dice sí es que él no está vivo no te juro que no puedo poner en palabras mi excitación el corazón se me salía para afuera y tenía un ojo que me latía como si fuera como si se fuera a salir horror ay no es que esta es la típica es típica entidad que todos ven y ya como normalizan porque total no te hace nada por otro lado pensé que era una broma pero estaba re en una yo le digo que venga por si se había quedado escondido en algún lugar y no había nadie claramente le hice revisar todo incluso alrededor de la parte de afuera en fin me dice que bajemos al restaurante y que él me explicaba todo no entendía una mierda te juro estaba confundida asustada y encima me sentía completamente engañada porque sabía pensé que solo él hasta ese momento algo que yo no y nadie me había advertido trabajaba hace meses bueno resulta que me cuenta que dentro del lugar hay una presencia de la que todos fueron testigos pero sobre todo lo que les pasaba es que viste los ganchos de carnicero por si no sabes son como una S literal sí como que así y en la colita de abajo de la S colgaban todas las sartenes y ese tipo de cosas grandes de la cocina había varios ganchos por lo que no es que cargaban muchas cosas colgadas en pocos y podían caerse me contó que en las noches cuando estaba por pasar la alarma para cerrar también era el último en irse porque era encargado del restaurante al igual que yo del bar y la cocina ya estaba completamente apagada atención a este detalle porque es la cocina que da la parte de los baños en que sentía la presencia se escuchaba como se caían todas pero todas las sartenes y demás cosas colgadas en esos ganchos por lo cual tenía que entrar asustadísimo a ver si había alguien y siempre era lo mismo esas cosas en el piso las levantaba y las volvía a poner y se iba pero en muchas ocasiones cuando abría el otro día estaban de nuevo en el piso luego me contó otros detalles que no recuerdo pero que también le asustaban del lugar a él y a los chicos hasta que lo interrumpo y le digo pero pará ¿por qué mencionaste el nombre de un hombre? ¿por qué mencionaste el nombre de un hombre? hace una pausa larga para pasar a explicarme que ahí mismo es decir en la última zona de la cocina donde colgaban las sartenes y todo eso y casualmente la misma pared que daba para el baño había muerto un tal Enrique me quedé estupefacta trato de indagar en que cómo puede ser y de qué murió y me dijo que arreglando un grupo electrógeno porque era electricista claramente y se quedó pegado y que casualmente era el marido de la dueña de la inmobiliaria de enfrente del bar sí efectivamente ella nos odiaba y mandaba fiscalización todos los putos días nunca nos decían quién llamaba y de hecho él me dijo que era ella porque quedó mal desde que falleció el marido yo empecé a pensar que todo era una alucinación que jamás había visto eso y que solo era una silueta negra pero que no había entrado literalmente me convencí de que lo que viví no era real porque me tenía que quedar siempre era la primera en llegar y la última en irme con el bar todo apagado ¿sabés lo tétrico que era eso después de saber semejante historia? no, sí te reentiendo creo que todos los que trabajamos en lugares con poco personal y que se cierran digamos de noche se cierran es una experiencia muy muy fea yo trabajé en una clínica no está bueno chicos no está bueno porque si soy un adulto este es mi trabajo es como tú no ay está lloviendo encima esto es tan ideal escuchan la lluvia probablemente no pero está lloviendo me olvido laburamos una bocha y a la madrugada antes de irnos porque el cocinero del bar y la bartender se iban antes que yo y me quedaba sola haciendo la caja mientras estaba acomodando todo le cuento a mi compañera que había pasado algo raro hoy y ni bien le empiezo a contar llama al pibe de la cocina y le dice escuchá y cuando llega la parte de la silueta de reojo se miran entre ellos y me dicen vos también lo viste y ahí entramos a flashearla mal entre los tres porque ninguno sabía que el otro lo había visto es decir lo único que vieron fue una persona entrando y se mandaron a la cocina para esconderse porque aún no había abierto lo que no vieron es que el tipo se metió y yo lo seguí caminando etcétera meme de los tres hombres araña ya me pegué el susto de mi vida les dije que por favor esa noche me esperen para salir juntos y no me dejen sola y nunca más superé eso hasta dejar de trabajar ahí no me obsesioné porque tenía que seguir viviendo pero era la historia pero la historia me quedó resonando muy fuerte en mi cabeza y el recuerdo lo tengo más fresco y claro que mi infancia que no me acuerdo una mierda por suerte arre último dato de color bizarro y terrorífico la zona donde estaba el generador y donde el tipo murió es una parte de la cocina en la cual cuando el resto se encontraba cerrado a cuando el resto se encontraba cerrado a la hora de la siesta trabajaban unas chicas bolivianas totalmente precarizadas haciendo pan y las dueñas las encerraba con llave por fuera en pleno verano imagínate el calor de los hornos y sobre todo si ocurría un incendio ay no boludo como salían esa parte no tenía ni ventanas para romper no sé terrible denunciable queda más miedo la entidad Enrique que anda por ahí usando el baño corriendo al water o la dueña la verdad que viste llega ese momento que decís bueno la dueña es mucho peor que Enrique Enrique solamente no te saluda viste no sé si leíste aquí gracias y adjunto fotos del lugar para que veas la barra que recorrió el tipo camino hacia el baño y todo eso la foto donde hay unas sombrillas tiradas de un tacho de basura es la parte donde murió el tipo pero sacada desde fuera me maté buscando y no encontré ninguna foto que muestre un poco la zona concreta del lado izquierdo del bar es donde se encuentran sus baños y abajo no mostré porque es innecesario pero al fin y al cabo pero al fin al cabo allí pasó el accidente fatídico perdón si fue largo creo que lo vale y tengo algunas más que puedo resumirlas mejor avisé que no tengo poder de síntesis igual me gusta como contás las historias o sea me gusta así la emoción que le metes no te preocupes así que vamos a ver ahora el bar en cuestión me siento como un poco atraída hacia este lugar como que me gustaría viste pasa que claro este tipo de lugares como están llenos de gente de día por más que haya una entidad no va a ser notada porque si te parece ver algo asumís que es otra persona pero las personas que se quedan fuera de horario son las que realmente presienten sienten estas entidades que están en otro plano ¿verdad? yo me consta también porque mi hermano que trabaja en cocina y todo eso ha presenciado cosas ha presenciado muchas cosas porque también llega primero y se va después y ese tipo de situaciones en las que de repente ya no hay más nadie en el lugar y decís ¿qué es esto? ¿qué es esto que está sucediendo? muchas gracias por mandarme tu historia y la verdad que a mí me gusta cómo escribís no te preocupes no te preocupes por la síntesis y todo eso y si ustedes tienen historias paranormales que quieran contar pueden hacerlo en anitarreacciona arroba gmail punto com así que sí y eso va a ser todo por hoy les agarró el julepe ¿eh? ¿sí? ¿no? hizo efecto es divertido mucha gente se queja de estos videos como ay no me da mucho miedo bueno pero dormí con la luz prendida qué sé yo saben que con la luz prendida no te agarra el chupapatas no se olviden de dejar like compartir el video y comenten qué historia les gustó más en la sección de abajo muchas gracias a todos por mirar espero que les haya gustado que les haya hecho compañía muchas gracias a los miembros y a los patreons si no se haces esto no sería posible recuerden suscribirse darle like seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video bye bye